Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. Relacionado con la compra de boletos en línea para el concierto de Taylor Swift en México, es importante recordarles la relevancia que hoy tiene de estar alerta sobre fraudes digitales. Escuchamos varios intentos en redes sociales sobre intentos de fraude con engaños de personas que estaban aparentemente vendiendo códigos de acceso para brincarse en la fila digital. Incluso la compra de boletos, si no son a través de los medios oficiales, representan siempre un riesgo. Y les recuerdo que para enfrentar amenazas de ciberseguridad de manera más efectiva, es conveniente que adoptemos un enfoque preventivo, es decir, mantengamos nuestros teléfonos y equipos actualizados en el sistema operativo para evitar por ahí tener algún tipo de riesgo. No compremos con fuentes desconocidas, dudosas o incluso posiblemente ilegales por el riesgo implícito que tienen, y estemos siempre alerta de manera constante a las nuevas amenazas cibernéticas que se están presentando constantes. Por otro lado, en Luciana, en Estados Unidos, se aprobó un proyecto de ley bastante interesante. La legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los menores crear sus propias cuentas en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. La medida también abarca la prohibición de acceder a juegos en línea e incluso registrarse para nuevas cuentas de correo electrónico. Y aunque no está claro cómo se van a aplicar estas reglas, se espera que se revisen antes de que entre en vigor el próximo año. La medida ha sido controvertida, por supuesto, por posibles violaciones y amenazas a los derechos de la primera enmienda, a derechos de los padres, así como la recopilación de datos masiva y lo que implica para los menores. Otros estados han aplicado este tipo de regulaciones o están trabajando en ellas y el tema sigue siendo objeto de debate sobre cómo balancear correctamente la protección a los niños sin que esto implique restringir o poner en riesgo sus derechos fundamentales. Vamos a seguir dando seguimiento a este tema. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Bilio Saldaña, El Piso, y nos vemos aquí en UNO TV.